Estamos con pocos compañeros, la pérdida del poder adquisitivo en el precio de los materiales que estamos vendiendo y que estamos recolectando diariamente se vino abajo más del 50%. Creemos que estas políticas que implementaron desde el gobierno nacional de abrir la libre importación de residuos genera que las empresas, que también son los mismos que tienen las papeleras afuera, terminen comprando el cartón en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, Chile, y a los recicladores de acá de Argentina, por ejemplo, nos bajaron el precio del cartón de 260 pesos a 130 pesos el kilo. Entonces perdimos muchísimo, perdimos mucho y eso genera que golpee mucho el sueldo de los compañeros, de las compañeras, que atravesemos una difícil situación en cuanto a lo económico, pero nosotros seguimos metiendo, seguimos mandando viajes de material, las compañeras de San Javier que le ponen el cuerpo y que hacen una separación en origen allá en San Javier y una recolección diferenciada con carro. Y los compañeros que tenemos en Patagones que juntan muchísimo material también ahí como para fortalecer esta cooperativa que obviamente estamos en una difícil situación por cómo plantea el gobierno la política, la decadencia política que hay del Estado Nacional generó que las cooperativas de todo el país de la Federación hoy estemos atravesando por la misma situación. Obviamente que necesitamos el apoyo, el acompañamiento del Estado, del Estado provincial y del Estado municipal para seguir marchando. Hay un gil sube por medio, dos ciudades, dos provincias distintas, una comuna de San Javier que nada, que también todo llega acá, llega a la planta. Nosotros seguimos llevando adelante la charla, ayer se dio una charla de promoción ambiental, que se siguen dando en los colegios, en las escuelas nocturnas, hoy creo que hay una charla más de las compañeras que le siguen poniendo. Acá siempre el primer eslabón es la promoción ambiental. Es necesario seguir transmitiendo esto el cuidado del ambiente, que no porque estemos en una situación de crisis tenemos que abandonar todo y que se tiene que perder todo el trabajo que se viene llevando adelante desde hace un montón de tiempo. Entonces, nada, que se pronuncien también en ese sentido y que pidan que el Estado Nacional cierre la libre importación de los residuos porque está matando a las cooperativas que están en nuestro país. Hoy quedan muy pocos puntos en funcionamiento, está el que está en el Puente Nuevo, ahí cerca de Los Carritos, acá en el punto que está acá en Fátima, el punto del Don Bosco, hay un punto en el barrio Jardín y está el punto del barrio Patagonia. Se abrió las puertas de la planta para donde funciona el DVR, se están colocando carteles y demás. Vamos a generar un gran punto ahí también donde los vecinos pueden llevar sus residuos y en el caso de que las estaciones estén colapsadas porque justamente al haber menos cantidad de puntos se llenan todo el tiempo y la recolección, como digo, por ahí la viene haciendo la municipalidad, la venimos llevando adelante en conjunto.